compañeros traders muy buenas noches y continuando con nuestra serie de vídeos de forex para dummies hoy vamos con el capítulo número 8 hoy vamos a ver el tema de noticias fundamentales qué son las fundamentales para qué se utilizan cómo nos pueden entorpecer o favorecer la operación y qué más puede pasar en una operación de este tipo para eso yo como operador me baso en esta página investing.com que es la misma donde viene a buscar los brokers y para saber cómo eran los brokers qué les puedo decir de esta cuenta de esta página es una página muy buena está actualizada minuto a minuto da muy buenas noticias tiene unos análisis de expertos buenísimos además de eso tú puedes crear tu cuenta puedes a meterte en español para que no haya problema del inglés y te traduce todo perfecto o sea es una página super super buena entonces aquí por ejemplo si tú quieres ver un análisis de forex día a día mire ahí está cómo está la cosa la tendencia principal bajista para la euro dólar todo todo lo está dando todo hay expertos gente muy brava acá que lleva muchos años aprendiendo y trabajando ya para firmas grandes de inversionistas algún día llegaremos allá ok esta página además de eso muestra un calendario económico importante acá en herramientas calendario económico uno prepara y la conexión y listo entonces ese calendario económico nos muestra las noticias que pasan por ejemplo hoy o sea mañana aquí el hoy para ellos ya ha empezado porque en nuestro cuarto de día es a las 5 de la tarde entonces miren lo primero que ustedes tienen que hacer es ponerlo en su horario actual su horario actual ustedes lo buscan bogotá o donde estén lo buscan ahí y ahí les da yo estoy en este momento igual 21 23 9 23 ahí estoy entonces él me está diciendo que hay noticias en estas monedas a qué hora y todo pero yo como broker como tengo la palabra broker metida en la cabeza como trader me interesan las noticias que tienen tres toritos de importancia esas noticias son las que mueven el mercado fuertemente entonces por ejemplo para el día de mañana toda la madrugada no hay nada importante hasta las ocho y media de la mañana a no mentiras esta es la grafica mañana 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 otra vez entonces la madrugada no hay mayor cosa en noticias en el euro en el chf en este no sé cuál será pero ahí va pero a las ocho y media hay una noticia en eeuu es importante que es el pip trimestral qué está pasando están empezando o prevén que va a llegar a 2.1 por ciento si esa noticia da menos de 2.1 por ciento o igual el dólar se debilita entonces aquí quiero explicarles algo que no habíamos visto lo que se me pasó como calcula uno que valga un par va a subir o a bajar vamos a poner el ejemplo sd euro sd ok entonces tengo un par de moneditas ahí euro sd que es el par que voy a decir cuando el par sube el par sube cualquier par sube cuando la primera parte del 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 par o sea el euro en este caso se fortalece en ese caso el par va para arriba y si lo que se fortalece es la moneda segunda el par va para abajo entonces por ejemplo mañana si la noticia es a favor del dólar el par va a bajar si es en contra del dólar el euro va a subir el par va a subir sí espero que sea claro por ejemplo sd jpy si me entienden a qué me refiero siempre hay que mirar dónde está ubicada la moneda de moneda entonces lo mismo si mañana la noticia del par del dólar es a favor del dólar entonces el euro dólar baja y el usd jpy sube si me entienden a qué me refiero siempre hay que mirar dónde está ubicada la moneda dentro del par para saber qué va a pasar con ese par si la noticia es mala para el dólar el par sube y acá baja porque porque fortalece el yen en afectando el dólar entonces cuando el par según la moneda segunda del par es positiva pues va para abajo aquí en este caso si es por negativa va para arriba entienden a qué me refiero es algo muy sencillo de revisar entonces cómo sé yo que esto está fortalecido o no pues con estas noticias entonces mañana hay una noticia a las ocho y media de la mañana que se llama el PIB que es trimestral y uno puede entrar ahí y mirar cómo se ha comportado para ir tomando una idea de para dónde va a coger eso ustedes se dan cuenta que actualmente están 1.9 ellos están preveniendo que va a llegar a 2.2 si la noticia por debajo de 2.2 es negativa y el dólar se va a caer entonces nuestro par euro dólar se va para arriba listo y así analizamos todas las monedas que tengan el dólar entonces vengo aquí a mí meta trader y miro euro dólar si la noticia es mala para el dólar euro dólar sube aquí euro dólar baja aquí gp usb sube aquí baja aquí la noticia es mala para el dólar entonces baja aquí sube aquí sube perdón exacto esa es la manera de mirar los pares que tengan dólar son afectados por esta noticia por esta noticia que va a pasar a las ocho y media de la mañana seguimos mirando y a las 10 de la mañana hay otra noticia importante que también me hace mover estas noticias así que son muy típicas normalmente hacen que el mercado se mueva entre 10 a 15 a 20 pips ahorita la saco pero estas noticias de donald trump por ejemplo mañana habla el trompeta esas noticias pueden mover el mercado hasta 100 pips cuando son muy fuertes los anuncios que el señor hace y normalmente este señor con los de la fom se contradice vamos a ver normalmente pero eso hay que esperar que pase que pasen las declaraciones de todos ellos estas noticias desafortunadamente no las podemos tener al día hay que estar pendientes en el momento que ellos empiecen a hablar y se empiecen a ver movimientos listo listo hay otra noticia el AUD mañana tiene una noticia a las 7 y media hora colombiana ese par se mueve harto entonces mirándola bien la anterior fue negativa negativa están uy fue negativa negativa o sea fue un totazo duro para el AUD está previendo una de 0.3% si da por debajo de eso o igual la moneda se cae el AUD entonces bueno venimos acá nos paramos en AUD USD si es mala para el AUD entonces el par se cae es claro lo que quiero decir en este calendario económico uno puede mirar todas las noticias diariamente semanalmente y prepararse para crear su agenda crear sus alarmas porque usted aquí en esta semana mire aquí pone esta semana y le salen todas las noticias que van a salir día a día usted programa una alarma en su celular diez minuticos antes de la noticia prende su computador y está pendiente ok es muy sencillo no es tan complicada la cosa silencio entonces eso ayuda mucho ah se me cayó el internet bueno la idea es esa la idea es que ustedes estén pendientes de los calendarios el calendario es muy importante porque son los que manipulan nuestro precio son los que generan los latigazos de los que tanto hablamos estos latigazos que aparecen por ahí son 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 primero anuncios de cambio de tendencia y segundo son son que son manipulaciones del mercado que pueden ser muy fuertes al momento de de tomar decisiones entonces eso señores hay que tenerle mucho cuidado a las noticias porque así mucha gente diga que solo se opera por observación si claro pero si usted por ejemplo vio este latigazo acá y usted está en ese momento y sabe que su tendencia es bajista y a este sol se lo confirma totalmente yo pongo mi orden acá a buscar lo más que pueda caer si mientras que si hay gente que opera por observación hasta que no se confirme esta caída pues no entra y entrarían por acá entonces digamos que en ese día solo en ese día si yo hubiera entrado acá arriba pues miren todo lo que cojo hasta donde muere la vela 335 pips mientras que la persona hasta que se le confirme que es cuando pase por debajo más o menos de esta hubiera cogido 100 pips pues a ver quién va ganando pues yo gano más porque estoy pendiente de las noticias hay mucha gente que no le para bolas a las tendencias a las noticias a las fundamentales muchachos las fundamentales son muy importantes porque nos aceleran la tendencia una la devuelven por ejemplo esta subida pudo haber sido noticia normal que nos devolvió la tendencia pero se le acabó la fuerza y esta fue otra noticia brutal que nos aceleró la tendencia si me entienden a qué me refiero entonces hay que estar pendiente pero insisto si usted ya está dentro de una tendencia confirmada no se preocupe que esa tendencia continúe a menos que pase una guerra mundial que vuelva un avión contra las torres que pase alguna cosa económica muy fuerte que afecte a un país severamente es lo único que se exploten pozos petroleros que se roben la reserva de oro de Estados Unidos atentados en Europa en Francia eso debilita mucho las monedas porque la gente deja de invertir en Europa por ejemplo Europa ahorita está mal quiero que miren una cosa en gráficas de un mes en EURUSD miren que el EURUSD cuando arrancó tuvo una caída hasta 0.823 o sea valía más el dólar después el EURUSD cogió una fuerza grandísima que fue cuando nuestro país llegó hasta 3.000 y punta casi 4.000 el EURUSD y miren todo lo que subió subió hasta este nivel desde el 2008 el EURUSD viene cayendo hasta ahora me aparece un solecito ahí que para mí todavía no está confirmado y que puede seguir cayendo por debajo de este nivel los grandes expertos hablan de que para el 2025 el EURUSD van a estar parejos o valiendo más el dólar que el EUR y se está viendo porque a medida que Europa se debilita con la separación de sus países la quiebra de Grecia España jodida y Alemania sosteniendo la zona euro pues eso es duro para ellos este sol me indica que va a haber una parada dura este sol no había salido en toda la tendencia hasta ahora salió pero es que esto son años hay gente que invierte en estos ritmos gente que cogió esta caída 5.760 pips pero mire cuántos meses tuvo que esperar 104 meses eso no pues hay gente que invierte y fondos monetarios que invierten muchísima cantidad en estas caídas y pues espera porque tienen la capacidad de esperar ojalá yo algún día tenga la capacidad de operar en gráficas de un mes no puedo gráficas de una semana miren la caída ahí está ahí se está intentando confirmar todavía no se ve y en gráficas de un día ya se confirmó esa subida y esa subida nos va a dar unos buenos pips vamos a ver vamos a ver qué pasa entonces hay que esperar a ver qué pasa con estos movimientos muchachos pero hay que tener muy en cuenta estas noticias macroeconómicas que son muy importantes para el mercado entonces todos los días pendientes de eso pendientes del tema del tema de noticias de fundamentales normalmente un día que no tiene fundamentales opera a favor de la tendencia y es buenísimo hoy por ejemplo miremoslo hoy hoy no había noticias muy fuertes esta que está a favor de la tendencia y no más no había más noticias fueron a favor de la tendencia entonces hoy vamos a mirarlo miremoslo euro dólar hoy miremoslo acá que está menos congestionado hoy miren tuvo la subida estaba por acá tuvo la subida completa miremos la fecha dice 27 de febrero ahí está miren subió 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 y hasta ahorita empieza a caerse una devolución natural pero hoy todo el día fue subida entonces cuando no hay noticias el precio actúa a favor de la tendencia normalmente cuando hay noticias pues el precio fluctúa mucho pero la tendencia al final se viene dando listo entonces ahí está claro ese es un pequeño avance de que son noticias que son fundamentales por si lo buscan por ahí en otros cursos fundamentales son las noticias que pueden atrasar o acelerar el movimiento en nuestra tendencia muchachos espero que les quede claro cualquier cosa me cuentan chao chao o o o o o o o